Tenemos que soñar el mejor Madrid, tenemos que hacerlo entre todos y para eso es necesario tener un nuevo plan general y hoy lo que hemos abierto es una jornada que va a tener continuidad a lo largo de los próximos meses de debate y de reflexión para fijar las premisas de elaboración de este plan general para tener, insisto, la mejor ciudad con los mejores parámetros urbanos, de vivienda, de sostenibilidad, de equilibrio territorial, objetivos todos esos que yo creo que compartimos y que lo que tenemos que hacer ahora con el conjunto de la sociedad marileña, también con la comunidad de Madrid, es reflexionar, es debatir para poder lanzar el plan general, poder lanzar la aprobación del plan general con esa oficina que hemos creado en el Ayuntamiento de Madrid y creo que es un día en el que efectivamente podemos empezar ya a soñar el Madrid que queremos, insisto, hacerlo entre todos. Son las mejores condiciones de edificación, la existencia de vivienda asequible suficiente para paliar la demanda que hay en estos momentos, la generación de operaciones de equilibrio territorial, la convicción de que se viva donde se viva en la ciudad de Madrid, en el sur, en el este, en el norte o en el oeste, se tiene que tener un espacio público acogedor, unas políticas de sostenibilidad que mejoren las condiciones ambientales de la ciudad y que lleguen hasta el último rincón y por tanto yo creo que son ejes sobre los que posiblemente se van a debatir y sobre los que tendrá que pivotar ese futuro plan general. ¡Gracias!